Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... ¡Momento, momento, momento! Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en El Club de los Emprendedores. ¿Quién? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, El Club de los Emprendedores. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Trigo, soy la presentadora del programa Connect Tour. Quisiera, antes que todo, saludar a Oscar, que es quien está, ¿cierto?, en la voz en off, en el momento. Él es quien va a estar revisando las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Y es que si tienen ustedes alguna duda, consulta de lo que yo vaya presentando, la pueden realizar, y él me va a ir comentando todas sus inquietudes y saludos. ¿Bien? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Mucho nervio? Hola, Oscar. Muy bien. ¿Bien y tú? Muy bien. Oye, sí, lo invitamos a conectarse junto a Claudia el día de hoy, para que la gente de Instagram que nos está viendo y de Facebook haga todas sus consultas, y yo las estaré leyendo para que Claudia las resuelva. Muchas gracias, Oscar. ¿Te parece, Oscar, si presentamos de qué se trata, ¿cierto?, el programa? Más que nada, contarles a todos que este programa Connect Tour nace desde la iniciativa de entender que el turismo a nivel nacional e internacional está pasando por un proceso de complejo, ¿cierto? Y, bueno, yo creo que todas las instancias, sobre todo en este tiempo, hay que aprovecharlas para conocer un poco más de las distintas zonas que hay en nuestro bello país, y también para aprender, que es súper importante, para ir aprendiendo, para ir conociendo, para ir potenciando lo lindo y lo hermoso que tenemos antes de poder volver a salir, no sé si de la misma forma que se hacía antes, pero volver, ¿cierto?, a disfrutar de la jornada y de la naturaleza. Así es que este programa Connect Tour está enfocado principalmente en mostrar aspectos, ya sea de aprendizaje, de distintos agentes involucrados en lo que tiene que ver con el turismo, a nivel tanto nacional como en la región de Atacama. Bueno, soy oriunda de la región de Atacama, amo esto bastante, y esta iniciativa, más que nada, lo que busca a partir de los próximos capítulos es mostrar nuestra zona, es mostrar, ¿cierto?, dónde está ubicada y diferenciarnos de dónde está ubicada la región de Atacama. Se nos confunde bastante con San Pedro de Atacama, que está en la segunda región, me ha tocado ver distintas personas que se han confundido a veces, llegando al aeropuerto de Caldera, en la región de Atacama, y buscando San Pedro de Atacama, y lamentablemente están a bastantes horas de San Pedro de Atacama. Entonces la idea de esta instancia es invitar a todos los agentes asociados a turismo, tanto autoridades como también guías, gente, cierto, personas que trabajen en distintos museos, y en distintos tipos de servicios de montaña, acuáticos, ¿cierto?, también vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con seguros, con la seguridad dentro del turismo, y de distintas políticas y leyes asociadas, que es el turismo, porque es un área que involucra muchas disciplinas, por lo tanto resulta fundamental ir entendiendo cada una de estas disciplinas asociadas a todos los agentes que trabajan dentro del turismo, ¿bien? Entonces eso, vamos a partir en este primer capítulo de Conectur, mostrando un poco de la mirada a nivel nacional de lo que es el turismo, para también mostrarles al final del programa todo lo que es el turismo y indicarles algunas de las grandes cosas hermosas que tiene, cierto, la zona de la región de Atacama, ¿bien? Entonces, bueno, antes de, cierto, mostrar unas estadísticas y unos datos, quiero contarles, como lo decía recién, que San Pedro de Atacama efectivamente se encuentra en la región de Antofagasta, y debemos saber que el desierto de Atacama es sumamente extenso, ¿cierto? Recorre varias regiones, incluso llega a abarcar parte de lo que es la región de Coquimbo, ¿ya? Para los que a veces se confunden con esa situación. Me gustaría hablar un poquito, si te parece, Oscar, de turismo, que es turismo. Adelante, nos vamos con la diapositiva, ¿cierto? Sí, quiero mostrar un poco de estadística, porque es muy relevante la distancia. Agradezco también y saludo a todo el equipo, el Club de los Empresadores, que considero que es súper importante ir con lo que hay en cada zona, y que a nivel, ¿cierto?, del Club de los Empresadores salga una industria, ¿cierto?, que permita mostrar y poner en vitrina a todos los agentes vinculados a turismo en nuestra región, y más adelante también en el... ¿Bien? Bueno, entendamos que es turismo. Primero hay que entender, ¿cierto?, que el turismo es uno de los sectores estratégicos de la economía chilena, aporta, ¿cierto?, o en el 2018, ¿cierto?, fue responsable directo del 3,3% de la economía chilena bruto. Y esa cifra llega al 10,2% si van a aportes indirectos e imputidos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas tareas, muchos sectores y muchos rubros, de alguna manera directa o indirecta, están vinculados al turismo, ¿ya? Cuando uno da servicios turísticos, tiene que ver que se movilizan una serie de actores como los soldados aéreos o terrestres, seguros, viajes, es sumamente importante visitarlos. También todo lo que tiene que ver con hotelería, restaurantes, distintos lugares. Y dependiendo del grupo que uno tenga que entender, también van a haber ciertos distintos guías que puedan ser bilingües, ¿ya? Es sumamente importante eso. ¿Y por qué hablo un poco de turismo? ¿Qué me lleva a hablar un poco de turismo? Bueno, soy ingeniero civil industrial, doy clases en la Universidad Atacama, soy profesora, pero además también soy profesora de Conexión Atacama y otra agencia. Y Conexión Atacama es una empresa que básicamente, en el año 2016, es una agencia de viaje, y actividades en las que hemos podido tener el placer, ¿cierto?, de traer grupos a visitar nuestra región. Pero sentimos que es necesario, ¿cierto?, mostrar un poco más esta zona. Creo que en una zona tan linda, y con tantos profesionales en distintas áreas, tampoco uno puede, ¿cierto?, cerrarse a solo lo que uno hace, y por eso le invito a las distintas profesionales a ir mostrando, ¿cierto?, todo lo que es nuestra zona, nuestros cielos, y las distintas áreas que hay. Entonces, retomo un poco, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son ciertos estos aportes directos e indirectos, en el 2018 llegó a ser del 1,2%, y además fue el responsable directo del 4,2% de la generación de trabajo en el país. Por tanto, es sumamente importante, ¿cierto?, considerar que hoy en día tenemos algunas áreas que están paradas, y es necesario estarlas mostrando, es necesario, ¿cierto?, estar potenciando nuestra zona, y estar también preparando a todos los actores, a todo el entorno para lo que se va a venir, una vez que, ¿cierto?, este virus pase. O que quizás podamos ver, ¿cierto?, de alguna manera con este virus, ¿no? Nadie tiene una bolita de cristal, no sé cómo te imaginas tú, Oscar, cómo va a ser el futuro, pero tan incierto, ¿cierto?, y un poco vamos a comentarlo también, ¿ya? Lo único que puedo decir es que, en base a la imagen que estamos viendo en pantalla, lo único que quiere uno es salir de la casa ya, quiere solo visitar y recorrer Chile. Esa imagen que están viendo en pantalla es el volcán Ojos del Estado, es uno de los más grandes del mundo, es un volcán activo más grande. Está en la región de Atacama, y a los pies, tiene una bella laguna, que más adelante vamos a ir mostrando, mostrando algunas imágenes de esos. Quiero pasar a la otra lámina, digamos, acerca del turismo, en cuanto a las llegadas en el mundo, para que se entienda por qué también es importante el turismo, ¿ya? Uno puede ver la gráfica, la lámina, que uno ve la cantidad de llegadas de turistas, y si se da cuenta, bueno, si no fuese por esta pandemia, la escala, ¿cierto?, de crecimiento de los viajes a nivel internacional en millones de visitas es exponencial, no se fija. Y como industria del turismo, a nivel mundial, contribuye al 10% del Producto Interno Bruto, aportando uno de cada 11 empleos que se ejecutan en directa e indirecta. ¿Bien? No sé si se alcanzó a ver claramente, Oscar. Sí, la plantilla se ve muy bien, se ve claramente. Perfecto, perfecto. Y en la siguiente podemos ver también el turismo nacional. Y el turismo nacional también ha tenido, ¿cierto?, un crecimiento bastante elevado. En el 2017, ¿cierto?, tuvo un pic de 6.8 millones de llegadas de turistas internacionales, y en 2018 bajó un poco por que estaban ocurriendo, ¿cierto?, en el país vecino, que es Argentina, uno de los principales que nos visita año a año. Y, bueno, si nos damos cuenta, ha sido una crecida exponencial. Hemos ganado reconocimiento a nivel internacional como cierto país para hacer todo tipo de actividades outdoor. Y, si nos damos cuenta, el turismo aporta al país el 10.2% de su PIB. No deja de ser. En el 2018, alrededor de la minería es el que más aporta, y por lo que veía en unos informes, para no mentirte, estaba en un, aproximadamente, en un 18%. Mira, no te lo voy a, no te lo voy a cerrar, no te lo voy a cerrar, pero es bastante un 10% que aporte el área de turismo. Y el 9.8% de los empleos, además, cifras, ¿cierto?, que hay que considerar que son tanto aporte indirecto como indirecto, ¿ya?, considerando, ¿cierto?, los tipos de servicios que se dan asociados al turismo, en donde todas, ¿cierto?, el comercio y servicios se ven beneficiados. Si nos vamos también a la otra tabla de los tipos de turistas que llegan a nuestro país, principalmente podemos ver, ¿cierto?, que provienen de Argentina, Bolivia, Pucú, Brasil, que nos visitan bastante, Estados Unidos, México, ¿ya?, y Colombia, entre otros, ¿bien? Pero un aspecto que resulta súper importante también para orientar un poco también a las agencias de viaje es que si bien uno puede recibir una mayor cantidad de turistas de Argentina, de Perú, uno de los países que más desembolsan de Sudamérica es Brasil, ¿ya?, Brasil llega a tener un gasto individual en su visita de aproximadamente 836 dólares por persona, ¿ya?, entonces es súper importante entender la dinámica, si nos damos cuenta uno puede ver el gasto promedio por persona y la permanencia, los brasileños aproximadamente se quedan unos 8 días en nuestro país, los argentinos 5 días, Bolivia, Perú 10 a 12 días, el turismo mexicano, los mexicanos van a dejarse unos 20 días dentro del país, son datos súper importantes, yo lo digo, me ha tocado trabajar con agencias europeas donde nos piden servicios, siempre te piden paquetes de unos 14 días o 10 días como mínimo para estar por Chile, muchas veces ellos también lo que buscan es hacer escala en otros países que sean vecinos con nuestro país, es súper importante cuando uno no piensen en ese turismo que totalmente es receptivo, cierto, del momento en donde estás en tu oficina y estás esperando que te llegue llamado para yo creo que el alto del turismo es poder gestionar tiene que ver con experiencias turísticas pero que sean más allá de un es cierto y tener la capacidad de gestión porque eso es fundamental que no es la capacidad de gestión de realizar visitas, cierto, que el turista tenga pero todo listo, que no se preocupe absolutamente de nada que he realizado en, no te tuve en ocho días en diez días también del tipo lo que le gusta también eso es súper importante cuando uno prepara los viajes uno tiene que tener en consideración cuál es el cliente cuál es el tipo de persona al que uno puede solucionar el cierto este viaje hay que entenderlo así ahora es tendencia lo concierto las generaciones más nuevas no me gusta catalogar tenerles a pillos milenials lo que tiene que ver con marketing y las generaciones más jóvenes buscan viajar harto muchos también buscan cierto la oportunidad al ir sobre países en donde no hables el mismo también buscan que se les solucionen algunas dificultades que pueden tener como temas de traslado cierto temas de seguros de viaje etcétera etcétera entonces esta tabla que nosotros estamos haciendo en cuanto a los países de residencia cuántas noches se quedan cuánto gastan en es muy importante en general que todas las agencias también que cuando trabajan en territorios en una zona o en distintas regiones es tener todos esos ¿ya? Claudia mira acá tengo una salvedad un comentario que nos hicieron ya porque la gente de Facebook y de Instagram ya está comentando con nosotros y Marcelo Olivares Guzmán dice me pagué los estudios trabajando en un hotel y me impresionó como los turistas conocen más de nuestro país que nosotros mismos ¿a qué se debe eso? ¿qué crees tú? ¿por qué pasa? mira yo creo que a nivel país se ha hecho una muy buena política de estar mostrando a nivel país lo que tenemos como atractivo es necesario ir y conocer Chile a nivel internacional hemos ganado premios y reconocimientos como uno de los países que hay que visitar para hacer actividades auto hacer actividades como trekking y todo lo que es nuestra belleza natural si tú te fijas nuestro país tiene una cantidad de climas que puedes visitar y tener en un par de horas si tú te fijas o sea puedes estar en el norte llega primero ¿cierto? a Santiago te puedes ir al norte donde todo el año es verano ¿cierto? o después te devuelves a Santiago y tomas escala al sur y ves ¿cierto? este clima que es muy frío ves estos bosques que para nosotros los norte ¿cierto? es precioso los lagos tiene las catedrales de mármol a mí me tocó ver un grupo de extranjeros que cuando llegaron acá al aeropuerto desierto de Atacama en Caldera veían el entorno y me decían estamos en Marte me decían así los italianos no lo creían ¿ah? no lo creían sí no lo creían y sabes que se hacen varias actividades en donde vienen extranjeros también actividades por ejemplo competencias internacionales ciclísticas que me gustaría mostrarlas también adelante en donde los extranjeros franceses italianos de distintas nacionalidades brasileños peruanos argentinos y dan así como oh qué precioso el lugar y todo pero el turista hoy en día hay que entenderlo también que aparte de que nosotros tenemos todas estas condiciones geográficas que son súper favorables también el turista hoy en día está mucho más informado lo que estamos haciendo ahora ¿cierto? estarnos en línea para buscar que una región antes era impensado o sea antes no existía ¿cierto? y la tecnología nos permite conocer también que la misma gente que va visitando sube su foto a Google Maps recomiendan o no recomiendan también y no hablan bien sí eso es cierto yo creo que es interesante también ver si llega estos de viajeros es súper interesante ahí uno también conoce mucho sin tener que salir yo creo que esa es la invitación en esta época de pandemia a conocer nuestro país a querer nuestro país y también a conocer el mundo por las redes ¿bien? gracias Oscar ¿alguna otra duda? ¿algún otro comentario? aún no tenemos otro comentario yo apenas tengo un comentario ahí y invitamos a la gente también de Instagram y de Facebook a participar con nosotros sobre el tema del día de hoy que es turismo en Chile y Atacama gracias Oscar veamos la siguiente imagen nos damos cuenta en esa siguiente imagen también nos damos nos vamos a notar ¿cierto? a través de de Tour que en el 2017 eh colocó ¿cierto? cuáles son los gastos que tienen los turistas en distintos ítems ¿ca? y en este caso estoy enfocada solamente ¿cierto? ¿no? ¿qué es lo que más se gasta? nos damos cuenta hotelería ¿cierto? 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 las líneas aéreas los restaurantes los operadores y retojar ¿cierto? otros ¿cierto? trabaja turismo buses y taxi para qué decir cines, espectáculos casinos juegos de azar otros que pueden visualizar o sea si nosotros nos damos cuenta el turismo lo vemos es potente en otros países se da que realmente el producto interno bruto es totalmente del lleno a turismo ahora yo creo que también hay que tener cuidado con que las políticas en cuanto a cuidadosa un momento en el que todo cierto puede llegar un poco a generar algunas cosas alternativas ¿ya? bien continuemos turismos de intereses especiales ¿qué tipos de turismo hay? ¿qué tipos de turismo puedo hacer? va a depender de la localidad va a depender del sector de la zona geográfica a la que yo me voy a dirigir por ejemplo en nuestras regiones una de las regiones o en nuestro país una de las regiones que tiene los mejores cielos son tanto en la región de Patagasta cierto que es contra conocido por lo que pasa en Perú de Atacama hay observatorios también gigantes tenemos también muy conocido todo lo que es Valle del Ángel de Coquimbo cierto tenemos observatorios también allá como en La Silla también y también tenemos el registro de Atacama un megaproyecto de Magallanes que grande del mundo que también tenemos cielos bastante entonces en turismo de intereses especiales está el astroturismo que contempla astroturismo por ejemplo observación del cielo o visitas también a observatorios cierto observación con teléfono o lo que también le gusta mucho a la gente que es salir de noche cierto ver las estrellas tener algún tipo de comida cierto y esta fotografía todas las constelaciones cierto en fin también tenemos todo lo que es genoturismo que tiene que ver con el vino ya sea de eso más de zona dentro de tiene que ver cierto con cata de vinos con paseos dentro de las mismas viñas también tenemos turismo cultural y gastronómico que son las sitios que lo vamos a hacer todo lo que hay en la zona porque son de las primeras ciudades en Chile cierto para hablar ahí turismo indígena es súper valorado indígena y tiene que ver con desde visitar una comunidad hasta llevarte parte de nos damos cuenta Perú yo creo que lo ha hecho bastante ellos han han ido cierto rescatar habrán salido rescatar todo lo que tiene que ver con el indígena enfocado cierto inca bien está turismo indígena está turismo también de naturaleza y aventura que en ese bastante bien mencionados a nivel internacional y ahí están montañismos caminatas escadas museos tenderismo cicloturismo también ya avancemos un poco en turismo es súper importante la clase es como o sea esta clase estoy haciendo actividades diarias de profe esta esta presentación del programa cierto a este pilar asociado un poquito a la educación el el que yo tenga atractivo turístico como por calla o una roca que se da en un lugar en particular y no se da en otro lugar etcétera etcétera no garantiza que se dé una experiencia eso es súper importante las experiencias tienen que ver con que invite al turista a visitar una zona a que viva sensaciones y emociones positivas que no a vida tan memorable entonces es súper importante entender cierto que el nivel más alto dentro de lo que es un servicio es la experiencia si tú te das cuenta hoy en día todo es en base a experiencia tú te quieres comprar un vehículo y te van a hablar que el vehículo te lleva como una experiencia quizás de cierto a terreno o que te va a dar la experiencia de la comodidad si te fijas todo lleva experiencia y de hecho los pioneros en generar experiencias asociadas al turismo no sé si me vas a creer tú pero es Disney me lo imaginaba no sé por qué me lo imaginaba yo creo que el consumismo Disney y cómo se disfruta en Disney debe ser otra cosa es que mira si tú te fijas para que exista turismo tiene que haber movilidad de personas hacia una zona en particular o sea que tú no duermas en tu casa que viajes que te traslado ya sea terrestre o aéreo y te quieres en otros lugares entonces ellos al crear cierto este parque temático de lo que eran las pantallas al crear este parque temático son los primeros que empiezan a generar experiencias asociadas a tu ritmo alrededor de los 50 60 años ya entonces es súper importante entender que cuando la gente piensa cierto en viajar a un lugar lo que quiere es vivir esa sensación que te transmitió alguien a través de la imagen cierto o de un video que es súper importante ahí el marketing es súper importante en cómo se pasa pasamos a la siguiente así como tips ya esto es fuente de de tur anual que se hizo unas que se hicieron el año pasado a nivel nacional podemos ver que hay distintos elementos de un destino pero para crear una experiencia yo primero obviamente necesito un territorio y están los atractivos eso lo atractivo como te decía recién un museo un sendero una playa cierto atractivo tal pero para también generar la experiencia necesitan van a movilizar hacia ese atractivo esas personas van a conocer el lugar van a saber cómo verse a ese lugar van a saber dónde tú puedes tomar cierto la locomoción si es que no vas a algún paquete llegas por cuenta que a muchos cierto ha pasado que uno llega a una ciudad oye cómo te mueves cómo al metro o la red local etcétera etcétera para eso está la infraestructura la infraestructura me permite ver cierto todo lo que tiene que ver con información que también se encuentra en distintas cierto tiene que ver con los mapas cierto que tiene que ver también con los lugares de acceso etcétera etcétera ya y bueno todo lo que tiene que ver con los productos de la organización es más que nada cómo las ciencias cierto se organizan con todo el aparataje que tienen y con todos los agentes que necesitan para realmente entregar una experiencia y a visitar cierto bien entonces eh te das cuenta yo creo que ya que vayamos viendo cierto los programas y los episodios que vamos pero importante que que las personas entiendan cierto que toda la comunidad por así decir se trabaja de manera conjunta para desarrollar una experiencia favorable yo creo que eso es fundamental cuando va a otros lugares es cierto que por ejemplo los garzones que hablan más de un idioma cierto tienen como las las bases o la forma prehecha de contactarse con entonces es súper importante que todos los agentes que trabajan mismo hotelería restaurante las mismas agencias tengan cierto estas competencias con 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 técnico con las habilidades y también con la actitud ojo con eso ya con la actitud de la persona o sea no me de nada que alguien sepa mucho de un no me va a saber a tratar si no me va a tratar con la por ejemplo o si no va a ser capaz de de solucionar mis dolores o mi lema que es súper importante entonces creo que es fundamental que se entienda que el turismo se construye entre todos el turismo a diferencia de muchas otras disciplinas o de muchas otras de otros sectores ciertos productivos es netamente colaborativo necesita de que todos trabajen en punto de que todos se ayuden porque por ejemplo en un restaurante te atendieron súper bien y en el hotel también etcétera etcétera se va generando también un buen mensaje en las redes porque es dinámico es constante y se va propagando en las redes de manera instantánea es súper importante tener ojo cierto también con la actitud no basta solo con conocer un lugar no basta cierto con las habilidades que yo tenga no sé no sé para es un equipo multidisciplinario para por ejemplo preparar todo un paquete si la persona que va a ser el guía no te maneja el idioma o dice algo y lo lo expresa mal se entiende entonces es súper importante tener mucha atención cierto con todas estas áreas entender que realmente es colaborativo que se puede potenciar entre todos una de las cosas que yo destaco bastante de Pedro de Atacama es que toda la ciudad trabaja de manera colaborativa como un sitio también se cuida que todo lo que es la imagen cierto de Pedro de Atacama sea una que sea gente entonces eso es súper importante también conozco otras zonas que cuidan bastante lo que tienen por ejemplo en Villarrica también todo ese tema cuidan también a los diferentes locales y porque también hay un tema de calidad o sea yo no puedo llegar a un ascenso al volcán Villarrica porque hay que cumplir con ciertos requisitos que los locales lo van a conocer entonces eso yo creo que es sumamente importante tener eso en consideración no sé si tienes alguna duda Oscar mira estaba revisando las redes sociales hay muchos comentarios qué buen programa qué buen tema felicitaciones Claudia y toda la gente apoyando y le está gustando el contenido del programa del día de hoy recordarles también que está apareciendo en pantalla un número de teléfono donde también nos pueden enviar algún audio de Whatsapp o algún comentario por Whatsapp entonces está habilitado ese teléfono si alguien quiere opinar sobre el tema del día de hoy te parece Claudia que vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más Conectur eso sí me parece gracias entonces vamos a una pausa y volvemos y volvemos Gracias por ver el video. 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 ¿Bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Yo creo que con eso voy a encantar a Rodrigo a que vea varios lugares a visitar en la región, que como digo, son atractivos. Es importante que todos trabajen. ¿Ya? Entonces, si podemos ver en la imagen, podemos ver en Cordillera de Atacama. ¿Qué lugares, cierto? ¿Qué lugares preciosos tenemos en la Cordillera de Atacama? Bueno, tenemos en, cierto, unas termas en la Laguna Verde. ¿Está viendo, Oscar? Sí, tranquila. Sí, tranquila. Claudia piensa que no, que yo estoy en otra, pero no. Estoy mostrando aquí. Estoy mostrando la presentación. No, no. Es un poco de humor. No, no. Es para no ser el loco. No, no. Por ejemplo, podemos ver ahí, cierto, que Laguna Verde tiene a un costado, cierto, unas termas naturales que son preciosas. Tengo el honor de estar en este lugar, de bañarme en este lugar, que es precioso, ya más o menos a cuatro horas de Copiapó, de la ciudad de Copiapó, y también tiene su altura. Entonces, el preparar una visita a ese lugar, que es precioso, tiene que ser con cuidado, cierto, tiene que ser con harta preparación. Mira, en la cordillera encontramos muchos, muchos atractivos, porque podemos encontrar lugares como el volcán Ojos del Salado, podemos también encontrar salar de Pedernales, un lugar precioso que ha salido poco a la luz, que se confunde a veces con los ojos de San Pedro de Atacama. ¿Por qué? Porque exactamente, cierto, son estas lagunas inlánicas, cierto, en donde hay salares y son preciosos, cierto, en donde tienen esos colores turques que tengan ganas de tirarse el agua. Y que, yo le doy también el crédito ahí a un amigo, Álvaro, de Diego de Almagro, que él partió con proyectos, trabajando y mostrando todo lo que eran los caminos incas en la cordillera de la región de Atacama, respetando eso. Dentro de ese rescate, él también logra rescatar, ya el fotográfico, lo que es el art de Pedernales, y estalló en realidad, gracias a él. Muchos compatriotas han ido a visitarlo porque lo conocieron prácticamente por él, entonces está en Pedernales, cierto, está también, hay distintos salares, cierto, y distintas también lagunas, está San Francisco, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tanto los atractivos como también la flora y fauna que se da en la cordillera. Me ha tocado estar en cordillera y ver a grupos de alemanes, ya, que vienen haciendo rutas desde San Pedro de Atacama, subiendo, y súper locos, o sea, llegando en el momento, se tiraron un chapuzón a la terma, se cambiaron de ropa, y empezaron a subir el volcán, el Ojos del Salado, y yo los miraba y decía, llegaron hace una hora, porque yo, entonces les preguntaba, hoy, de dónde vienen, cierto, qué están acá, cómo llegaron, etcétera, etcétera, y ahí me contaban, no, o sea, hace una hora que llegamos acá, nos bañamos, y ahora vamos a subir, vamos a hacer ascenso en la calle, como, oye, de San Pedro de Atacama, acá son bastantes horas de viaje, entonces, la gente es así, a la gente que le gusta, lo aprende. También, ¿qué tenemos? Porque estamos ya un poquito en el tiempo, cierto, está la cordillera de Atacama, en la costa, bueno, en la costa tienes un montón, ah, lo voy a ver más adelante, pero tienes un montón, por ejemplo, una de las más conocidas y premiadas como la playa de Chile, vaya ingresa, cierto, a 15 minutos, 15, 20 minutos del aeropuerto, o sea, tú llegas al aeropuerto, y en 15 minutos puedes tener, cierto, una vista preciosa de la costa, pero aún así nuestras costas de Atacama son preciosas, son extensas, no llega mucha gente, yo creo que es un lugar en el que te puedes relajar, en el que puedes disfrutar, cierto, esta playa La Virgen, un poquito más al norte, hacia Chañaral, también tenemos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reserva del Parque Nacional Pan de Azúcar, ya, muchas, podría, yo creo que si me pongo a enumerar todas las playas y las personas que existen, son muchos, ya, también, cierto, aparte de la costa de Atacama, tenemos el valle, el valle de Atacama, yo creo, porque de aquí salen gran exportación de uvas, entonces, aparte de ver, cierto, este desierto, que es súper de contraste, donde tú puedes estar, supongamos llegaste al aeropuerto, estás en caldera y ves la playa, acepto la respuesta, que es curioso, a dos horas, dos horas y media, hacia el interior, estás con un desierto, en donde ves estos planes, y estén con un desierto, que al final te encantan, yo creo que es súper raro ver, cierto, cómo nuestra zona tiene desierto, y que esperamos que este año tenga desierto florido, y que también podamos ir y verlo, no sé, de alguna manera mostrarlo, porque las lluvias que han habido, es posible que haya desierto florido. Entonces, tenemos el valle, tenemos distintas estructuras, en cuanto a cierto valle, hay la ciudad de Vallenara, al interior, hay piscos de renombre internacional que se producen, entonces, hay también olivos con denominación de la zona. Mira, yo podría estar hablando, yo creo, de la tarde, y mostrando a la tarde, un poco de nuestro valle. También tenemos parques nacionales, destacar que existe en la región de los parques nacionales, que es el pan de azúcar, y también donde florece el desierto, que es Llanos de Chaco. Y, a rematar, decir que tenemos más limpios, cierto, de nuestro país, junto con las regiones de la casta, y junto con la región de los parques nacionales, y también, no por nada, en la Universidad de Atacama, está desarrollando un grado en astronomía, donde hay personas que vienen de todo el mundo a estudiar astronomía. O sea, a mí me llama mucho la atención que el local no aprecia lo que tiene. Con mucho cariño, puedo decir que uno de los astrónomos que ha trabajado con un italiano, que ha escrito más de 35 libros, él, muy seco, muy inteligente, me contaba que uno de sus sueños era conocer Atacama, el desierto de Atacama. Yo creo que es importante empezar a entender esto, es importante también empezar a conocer los cielos que tenemos, empezar a conocer el mar, y empezar a conocer también los terrestres. Yo creo que el norte, el norte, el norte, el norte, el norte, la costa, hay que mostrarla. Aquí también hay producciones de ostiones, eso no lo había dejado dentro de la zona. Hay una, un par de producciones de ostras también deliciosos. Hay bastante, hay bastante que ver, hay bastante que conocer en nuestra zona, y yo creo que no solamente como turismo, hay que hacerse de una manera educativa. Aquí creo que falta. Y que más que nada eso, un poco de lo que quería mostrarles de la zona, voy a dejar invitados también para que los otros capítulos vayan viendo, porque en una hora yo no voy a alcanzar a mostrar todo lo que hay, y la idea es ir mostrando por secciones, en lugares voy a estar entrevistando a expertos en montaña, a expertos en temas acuáticos, tenemos uno de los museos paleontológicos, y de hecho el único a nivel nacional, al aire libre. Ya, entonces estar a cinco minutos en vehículo, te va a ir inglesa, es económico el ingreso, puedes ir a lo que son el museo, donde tú ves fósiles que están bien resguardados, y después puedes ir al aire libre, y ver fósiles. O sea, yo creo que esas experiencias que están en situ, que se van mucho a conocer, vale la pena irlas mostrando, y en este programa lo vamos a hacer. Que para mí de verdad es un honor estar en esta instancia, y eso, no sé si hay otras dudas antes de pasar a contar un poco lo que vamos a hacer la próxima semana, la invitada que tenemos, la estrella. No sé si hay alguna duda. No, hay muchos emojis, con las imágenes que mostramos de Atacama, muy hermoso ese cielo, y todo lo que muestra Atacama, es muy lindo, y la gente, claro, emoji ahí con corazones en los ojos, y todo muy buen tema, felicitaciones, así que, muy bien, tu participación hoy día, como el primer programa, acá en el Club de los Emprendedores, así que te damos la bienvenida y felicitaciones, de parte de todo el equipo, así que, oye, y recuerdo también que Claudia la pueden ir a seguir, así que, ¿para qué nombre ahí tu red social? Sí, sí, mira, bueno, es una locura, esto empezó como, como académico, para apoyar un poco mis clases, las cosas que hacía con un blog, el año pasado, como en septiembre, octubre, julio, por ahí, del año pasado, empecé con un blog, y me pueden seguir en Instagram, en Claudia. Y aparte también están las redes, ¿cierto? de los emprendedores, que son, nuestra agencia y conectividad. Yo no. También contarte que el año pasado, cuando tuvimos una visita de los italianos, un grupo de italianos más o menos grande, que vino precisamente a ver el eclipse, tú, no lo pensarías, pero, ¿qué han tenido un mundial? ¿Qué han tenido un eclipse? ¿Qué andan en búsqueda de los eclipses? ¿Y no se ha perdido ningún eclipse? Y eso también yo creo que es súper importante que personas noten ese tipo de cosas. O sea, creo que la vitrina como Atacama que tuvimos en el mercado es súper importante. Tienes que empezar a conocerse, tienes que empezar a anunciarse lo que hay. Bueno, también en algún momento fuimos boom a nivel mundial con el rescate de los 33 mineros, ese rescate minagroso que está ahí en nuestra región. Yo creo que Atacama precisamente, gente habla de eso, para mí, hay un... Con los mineros, ¿cierto? Con el rescate de los 33 mineros, habla de una zona que creo que... Yo lo veo así, que es una zona como de esperanza. Con poco se puede hacer mucho y realmente... Es una cosa, así que lo que dicen todos, que visiten, a que empiecen a conocer, que quizás empiecen a soñar en el próximo viaje, en venir a este hermoso lugar. Te quiero contar, Oscar, y le quiero contar a todos los que están ahora, que la próxima semana, ¿cierto? 8 de julio, miércoles, hasta mi hora, por ejemplo, va a estar la directora de Cercotec de la región de Atacama, Natalia Bravobasi. Ella nos va a estar dando algunas primicias, enfocadas en turismo, y yo creo que todos los que trabajan en esta área, o sea, tienen en el área de turismo, está súper inscrita, y ella nos va a estar ahí comentando algunas cosas, que no sé si en realidad lo puedo contar, así que los invito en realidad, porque... Dejémoslo en suspenso, no hagamos spoiler a la gente. Eso. Así que, súper contenta, muy agradecida de la disposición, de la directora de Cercotec, que tiene amabilidad, hay una disposición increíble, así que, eso, los dejo invitados para que la próxima semana nos vean a nosotras, ¿cierto? Y comentar un poco, y comentar un poco también desde el área del turismo, cómo estamos y cómo nos proyectamos. Y es que eso... Muchas gracias, Claudia, por el programa del día de hoy, toda la gente contenta, nosotros también, muy contento, con este nuevo programa Connect Tour, todos los miércoles, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, por el Club de los Emprendedores, y agradecemos a la gente que estuvo conectada, mucha gente conectada, comentando, así que los esperamos para el próximo miércoles. Claudia, me despido, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Oscar, chao a todos, que estén muy bien, muchas gracias por la sintonía de hoy. Chao, chao. 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 Capacitarte Chile Es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento. Donde hemos estado presentes a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica. Al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar. Capacitarte 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 Capacitarte